Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, agarraos fuerte a los asientos porque hoy viene un mazo que os va a volar la cabeza, es un mazo boros de soldados, si si soldados, soldados ya no se juegan estándar y de hecho si se juega se juega blanca azul, pero esta versión es blanca roja y una de sus cartas estrellas es Animpakal, pero no solamente Animpakal, el mazo tiene un montón de sinergias con contadores más uno más uno, con poner criaturas en mesa y es súper súper divertido, bien Animpakal ya la hemos jugado en algunas ocasiones, si atacas con una o más criaturas que no sean gnomos le pones un contador más uno más uno y creas X gnomos uno uno girados y atacando, así que sería nuestra primera carta que pone tokens de algún tipo, el mazo es de soldados, Animpakal es un soldado, los tokens que pone no son soldados, pero no importa, Baird, reclutador archiviano, si alguna criatura que tú tengas al final del turno tiene más fuerza que su fuerza, base, o sea porque la has dopado con un más uno más uno o por lo que sea, pones un token de soldado uno uno y el mismo también es soldado, otra forma de poner criaturas en mesa y este mazo tiene muchos dopadores como veremos ahora, muchas formas de hacer crecer a tus criaturas, luego tenemos otra carta que seguro que nos acordáis de ella, veterana del asedio, pone contadores más uno más uno, así que es la sinergia perfecta con Baird y además si muere otra criatura que sea soldado que tú controles, pones una ficha uno uno de soldado, otra carta más que añadir aquí a contadores más uno más uno, criaturas uno uno soldado que pones de ficha, etcétera, etcétera, ¿no? Seguimos porque esto es una locura y os digo que el mazo funciona de lujo y vais a ver lo divertido que es, mira el escudo de argivia, ya cuesta cuatro, ¿vale? Pero cuando ataque pones X tokens uno uno de soldado donde X es el número de soldados que controlas, vale, más soldaditos que ponemos por aquí, refuerzos decididos, son dos soldados en uno, ¿vale? Una criatura soldado y una ficha soldado, así que, ale, aquí, también, al saco de las cosas que ponen varias criaturas en mesa o contadores más uno más uno en extras o lo que sea. Y luego, ¿qué os parece si por último os digo que llevamos cuatro copias de Trono Andante que, con el cual eliges soldado como tipo de criatura y todas las habilidades de soldado se disparan dos veces, todas, es decir, se dispararía dos veces refuerzos decididos, Baird, veterana del asedio, Animpakal, Mirel, puedes llegar a poner veinte, treinta, cuarenta, cincuenta tokens uno uno, luego en las partidas lo vamos a intentar. Así que el Trono Andante es como, venga, va, con esto en mesa el mazo se convierte en una auténtica bestialidad. Y si pones tantas, tantas criaturas en mesa, ¿qué te parece si además llevas cuatro copias de llamada de la líder de guerra que cumple doble función? Primera función, vas a hacer un porrón de daños gracias a todas las criaturas que pones en mesa. De hecho, puedes ganar con una Mirel, atacando con Mirel, ya ganas automáticamente si tienes llamada de la líder de guerra en mesa y pones veinte tokens en mesa, ¿qué ocurre? Lo vais a ver después en las partidas. Y luego, además, el más uno más uno que hace, que también ayuda a que Baird dispare su habilidad para poner tokens uno uno en mesa. Cuatro copias de Lice de Relámpagos, ¿por qué? Porque es demasiado buena como para no jugarla. No es soldado, ¿vale? Pero es un pequeño removal para criaturas pequeñas, unas pequeñas vidas también contra esos mazos Monorred, Boros Convoke, contra otros mazos agresivos para ganar la carrera de vidas. Es una carta que está bastante bien. Y ya por último, para completar el mazo, rellenamos un poquito, porque si os fijáis, todo lo que hemos hecho aquí son cartas de coste dos, tres, cuatro. Pero rellenamos un poquito con coste uno para mejorar la curva de mana. Y tenemos cuatro copias de oficial de alistamiento y dos copias de fensora del cielo interior, que bueno, puedes llegar a utilizar también para ponerle contadores más uno más uno y disparar el Baird, así que no está nada mal. El mazo es mejor de lo que parece a simple vista, pero tampoco es un tier uno, ¿vale? Tampoco nos volvamos locos, vais a verlo luego en las partidas. El mazo está bastante bien, es divertido, es bueno, pero creo que son mejores las Boros Convoke sencillas o incluso un mazo de soldados azul blanco creo que sería mejor. Pero esto es súper original y divertido. El pack de tierras, ya sabéis, típico pack de tierras, con las tierras que dan mana coloro solamente para la tribu que elijas, en este caso sería soldado. Todas las tierras rojas blancas que tenemos a nuestra disposición para poder jugar los hechizos coloros, hélice de relámpago, se llama la ley de guerra, necesitan tierras que den rojo y blanco y no le valen las tierras tribales. Y luego, pues ya sabéis, una Shokenzan y una Aiganjo, esas tierras legendarias de Kamikawa, que nunca hacen daño. Así que ya sabéis, abajo del vídeo, como siempre, en la descripción, listado completo del mazo, prometido que lo vais a pasar. Voy a estar viendo mis partidas y además jugándolo. Vamos a por ello. Bueno, vamos con la primera partida. Salimos nosotros. Uff, tiene muchas tierras giradas esta mano, pero bueno, si tenemos un poquito de suerte, turno 1, turno 2, turno 3, 4... Está bien la mano, me la voy a quedar. Salimos con la caverna de ánimas. Vamos a ver si robásemos tierra enderezada. Sería brutal robar tierra enderezada. O una criatura de coste 1 también me valdría. Y si no, pues tampoco pasa nada. La cuestión es que es una salida bastante digna. Montañas y varita de Voldaren, de acuerdo. Boros con Vogue, muy probablemente. Y tierra enderezada. Vaya top deck. Tierra enderezada. Creo que vamos a jugar esta tierra. Y creo que vamos a jugar los refuerzos decididos para hacer que la defensora ya crezca este turno. Es más inteligente. Así activamos su habilidad de adivinar. Y el rival va a creer además que por algún extraño motivo hemos nombrado soldado, pero es una Boros con Vogue igual que la suya va a creer, ¿no? Tercer turno, veterana del asedio. ¿Qué preferimos? Baird o veterana del asedio. Creo que es mejor veterana del asedio que el Baird para el tercer turno, ¿vale? Por eso la dejo en el top. Y luego ya el cuarto turno, Mirel, que también es un buen turno. Aquí la cuestión es que vamos a llenar la mesa con más criaturas que las que va a poner el rival, lo cual es muy meritorio contra una Boros con Vogue como la que está jugando el oponente. Vale, no tiene caballero errante de Eos porque ha cuidado la llanura para jugar esta cosa. Interpreto, deduzco y ha hecho una salida igualmente muy buena. Creo que no tiene el caballero errante de Eos, más nos vale que no lo tenga. Tierra por aquí, veterana del asedio por acá. Y lo que voy a hacer es quedarme bloqueando. Necesitamos bloquear y que no ataque tan rápido. Por eso voy a poner un contador más uno más uno a los refuerzos decididos. Podemos hacer un ataque, al menos, yo creo que con el 2-2, ¿vale? Simplemente por atacar, por ir haciendo un poquito de daño, ¿de acuerdo? Porque si ataca con estas cinco criaturas, yo creo que en general sería un mal ataque. Ahora bien, si por lo que sea ahora, por ejemplo, juega un reclutador de Imodane, sí nos pondría un poquito en apurillos. Vale, esto va a crecer y va a ser un problema a largo plazo porque tiene seis criaturas más en mesa. Le puede poner ya dos contadores más uno más uno este mismo turno, es una burrada. Pero bueno, Mirel también va a ser bestial cuando llegue el momento porque vamos a tener un montón de criaturas en mesa. Y tiene que... 3-4, 4-5, vuelo a vigilancia. Es decir, cuando ataquemos con esto se nos va a morir. Esa es la mala noticia. Y ojo, trono andante también, ¿eh? Vale, tierra de turno. Mirel. Creo que nos tenemos que quedar bloqueando en este turno con todo. No voy a girarme para la defensora del cielo interior. Voy a poner otro contador más uno más uno aquí. Aunque creo que si hace reclutador de Imodane, da igual casi donde ponga el contador más uno más uno. Y nos va a intentar ganar volando con esto, supongo. Si va a irte a Vol Dane, vale, última carta de la mano. ¿Qué será? Misterio. ¿Será un reclutador de Imodane? ¿Será una tierra? ¿Será un caballero garante de dios? ¿Caballero garante de dios no lo creo? Ahora atacamos con Mirel. Tendría que haberle puesto el contador más uno más uno a Mirel. ¿Sabes lo que pasa? Con el trono andante, todo se va a disparar dos veces el siguiente turno. O sea que Mirel va a ser gigante y va a poner una miríada de tokens uno uno. Va a ser absurda la cantidad de tokens uno uno que va a poner. Va a ser casi ridículo. Qué pena no tener en mesa ahora mismo la llamada de la liga de guerra con esta Mirel, porque prácticamente matábamos en un solo ataque. Eso sí que sería divertido, ¿no? Vale, cinco, seis, vuela, vigilancia. Va a hacerla... No, no la hace seis, siete, vuela, vigilancia. No, porque claro, se expone a que ataquemos y ganemos. Vale, tierra de turno la voy a jugar. Trono andante, obviamente, nombrando soldado. Yo también sé jugar a esto. Y dos contadores más uno más uno sobre Mirel para que no se muera en el ataque. Bueno, sí se muere, porque él simplemente tiene que hacer doble bloc o triple bloc o lo que quiera hacer. Lo que sí que es cierto es que ponemos una cantidad de criaturas absurda en mesa. Creo que vamos a atacar... Con varias criaturas, quiero decir. Con esta, con esta, con esta... El token no... Yo creo que es un ataque decente atacar con todo o con casi todo. Vamos a dejar esto vivo, el token atrás... También me vale atacar con el token. Se dispara dos veces Mirel, ¿de acuerdo? O sea que va a poner doce tokens... No, dieciocho tokens uno uno en total. Ah, claro, porque cuando se resuelve la primera habilidad poníamos seis y tendríamos seis criaturas más. Y cuando se resuelve la segunda habilidad ponemos doce más, ¿no? O sea que son dieciocho tokens uno uno, como os decía. Qué lástima no haber tenido en mesa la llamada de la líder de guerra porque habríamos ganado este turno con dieciocho puntos de daño. Bueno, un poco absurdo, un poco ridículo. Vale, por cierto, he atacado con todos los bichillos estos para que se me mueran porque con la habilidad de la veterana del asedio pondremos múltiples tokens uno uno otra vez, ¿no? Y tendremos chorrocientos. El problema quizás sea el tema de la voladora, ¿no? Pero no creo que nos vaya a quitar doce puntos de vida este turno. Como veis, ponemos un par de tokens uno uno más, tenemos veinte tokens uno uno, le quedan catorce de vida. O sea, para el siguiente turno tenemos veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco atacantes. Y no nos ha matado a Mirel porque ha preferido bloquear con esto. O sea, es decir, o hacía doble bloque a Mirel o le entraba todavía más daño, ¿no? Es la decisión que él ha tomado. Con veinte bloqueadores es imposible que nos gane. La voladora pega solamente cinco. No va a pegar nunca doce. Necesitaría docenas de criaturas en mesa para conseguirlo. Así que hemos ganado una partida bastante ridícula, bastante buena, ¿no? Ahora el siguiente turno atacamos con todo. Ponemos tres millones de criaturas en mesa. Y es una buena partida para comenzar el vídeo. Además contra un buen mazo, Boros con Bok. No es un mazo meme ni mucho menos. Es uno de los mejores mazos del formato, por no decir el mejor y más jugado. Reputado y Modane ataca con todo. No le sirve, obviamente. Puede pegar siete, ¿vale? Con el más uno más uno del Jotiano sobre la defensora. Pero igualmente no nos gana siete. Bueno, puede pegar ocho, nueve, diez. Ojo, se ha quedado bastante cerca al final. Pero no lo suficiente como para ganarnos. El más uno más uno del Jotiano. Más un par de más unos más unos adicionales que puedo hacer con la habilidad de la defensora. Ataca, ¿vale? Pero ya sabes que estás muerto en el siguiente ataque. A ver si robamos la llamada de la líder de guerra. No ha habido suerte con eso. Qué pena. Habría estado gracioso. Bueno, vamos a canalizar esta carta. Vamos a jugar a Bart también. Atacamos con todo porque da igual. Da igual cómo lo hagamos. La convertimos esto en un 6-7 para que no la pueda matar en el bloqueo. 7-8, perdón. Atacamos con todo. Ponemos, ¿cuántos? 26-78 tokens 1-1 adicionales enderezados para poder bloquear. Y pasamos completamente por encima del rival. Le hacemos muchísimo daño, ¿no? Solamente los tokens ya son 20 puntos de daño más todo lo demás. Así que, bueno, una primera partida para comenzar el vídeo. Bastante chula, bastante bonita, bastante divertida. Y nada, aquí el rival que nos está haciendo perder tiempo con bloqueos irrelevantes, dado que está más que muerto, ¿no? Le vamos a hacer unos... Tampoco tantos, ¿no? 22, 24, 25... Se irá a menos 10 de vida o algo por el estilo, ¿no? Entonces, nada, por orgullo el rival no está queriendo rendirse todavía. Le pasa daño más que de sobra. Luego él nos mataba a nosotros con la voladora, ¿eh? Con esa defensora del cielo interior. Pero la partida acababa aquí, así que partida de nada. Si no, lo habría hecho de otra manera. Bueno, sale el rival. Tenemos las tierras que necesitamos. No tenemos jugada de primer turno, pero bueno, tenemos jugada de segundo turno y de tercero. No es mala... Tampoco es muy buena la mano, pero nos la vamos a quedar igualmente. Verde-blanco, Skrull. Verde-blanco más Skrull puede ser o band mid-range. O puede ser también... Voy a jugar esto nombrando soldado. O puede ser también una... O sea, band tóxico, quiero decir band tóxic. O una verde-blanca de encantamientos. Segunda tierra verde-blanca, nos pega. Espero que sea de encantamientos porque nos ha puesto un contador de veneno. Vale, pues no, es de veneno. Posiblemente lleve también el color azul. Bien, ¿qué queremos de segundo turno? ¿Refuerzos decididos? Yo creo que sí. Yo creo que es un buen turno para hacer esto. Nombrando soldado one more time. Y por si atacase con el Skrull. Le pillamos por sorpresa con los refuerzos decididos. Entonces, el núcleo de la semilla. Que puede dar más dos, más uno. Pero, vale, ahí irá liado. O sea, era obvio que tenía unos refuerzos decididos. No puede ser que tenga un mazo de soldados. Y que no haga nada, ¿no? Y que deje dos tierras enderezadas. Qué casualidad. Era obvio que tenía refuerzos decididos. Ese ataque ha sido bastante mediocre. Y centinela del anexo. Que nos mata nuestros... Bueno, nos exilia nuestros refuerzos decididos. Y no tenemos nada para matar algo que aguante cuatro. Pero bueno, ya veremos qué hacemos en el futuro. Aquí lo óptimo. Sería empezar a tener maná con loro. Que vamos a necesitar, ¿vale? Más adelante para tirar, por ejemplo, las hélices de relámpagos. Y ahora la duda es si hacemos animpakal. O si hacemos veterana del asedio. Ambas opciones son bastante buenas. Es que esta animpakal no va a crecer. El token 1-1 que pone te lo va a matar en el bloqueo fácilmente. Voy a comenzar... Yo creo con la veterana del asedio. Que pasa a ser 3-3 este turno. Y ya 4-4 el siguiente turno. Si queremos. Y creo que es un buen comienzo. Y además podemos atacar. Animpakal gana un contador más 1-1, etcétera, etcétera. Vale, si quiere y nos ataca empieza a poner ya contadores... Trampa del suelo. Tiene una salida muy lenta. Ha salido el rival. Y estamos empezando a sufrirlo. Estamos empezando a pasarlo mal con ello. Vale, por cierto. Eiganjo me interesa... Por Eiganjo me interesa tener varias legendarias en mesa. Lo que pasa es que tampoco tengo muchas opciones. Voy a jugar llanura para tener semana blanco. Que necesitamos, por ejemplo, para Eiganjo también. Y vamos a volver a jugar la veterana del asedio. A ver si no nos puede volver a hacer lo mismo de antes. 4 contadores de veneno. Estamos prácticamente muertos, ¿eh? A lo tonto. Si nos contrarrestase ahora la veterana del asedio... Porque tiene un contrahechizo. No, no puede tener un contrahechizo ahora mismo. Pero tiene algo porque se ha parado la prioridad. Estamos perdidos realmente. Si tiene otra trampa del suelo, por ejemplo. Lo que no tiene es mana azul para jugarlo. Porque esto es mana azul solo para hechizos pirexianos. Así que vamos a ver. Se está parando la prioridad. Porque puede activar la habilidad del núcleo de la semilla. Claro, por eso se está parando la prioridad. Vale, este turno. Si quiere, llegamos a un montón de contadores de veneno. Y esta habilidad se puede activar a velocidad instantánea. Con lo cual... Estamos forzados a bloquear ahí. Lo cual es un bloqueo malísimo realmente. Y no sé cómo hacer. Bueno, el siguiente turno sí podemos hacer... Podemos recuperar los esfuerzos decididos. La verdad es que podemos hacer cosas este siguiente turno, ¿eh? No os preocupéis que todavía no está todo perdido. Aquí nombramos soldado. Vale, vamos a jugar a Nimpakal. Le pondremos el... Claro, es el problema... Bueno, no, pero ponemos los tokens de refuerzos decididos con la Iganho. Entonces, llega el turno. Contador más uno, más uno, sobran Impakal. ¿De acuerdo? Para poner dos tokens atacando. Vamos a intentar atacar un poquito porque, como digo, tenemos la Iganho. Y podemos matar la centinela del anexo. Y poner un par de bloqueadores. Vale, si tiene algo más, yo qué sé ya qué hacer. O sea, nos lo pone demasiado complicado si todavía tiene algo más aquí el oponente. Nos va a subir a Nimpakal a la mano. Nos va a subir la terenada del asedio. Nos saca de fase las dos. Y también la centinela del anexo. Ojo, nos hace un pequeño fallor. Un pequeño favor, quiero decir. Vale, no atacamos, pero tenemos todos los bloqueadores. Bueno, todos no. Espérate, claro, tenemos dos bloqueadores únicamente. Porque al no tener legendarias en mesa tampoco puedo jugar la Iganho. La verdad es que le ha salido la partida perfecta, la partida redonda. Madre mía. Qué suerte, ¿no? Qué suerte. Vale, ataca. Tenemos que poner refuerzos decididos para hacer chumbloqueos random sin mucha más utilidad. Además, todas sus criaturas van a sobrevivir. Bueno, todas, todas, ¿no? Ahora que lo pienso. Porque podemos hacer este bloqueo de esta manera. Va a dopar una de ellas, ¿de acuerdo? Y la otra se va a morir. Así que al menos nos quitamos de en medio una. Y por cierto, el siguiente turno, ya con Bard, con el Iganho y con Animpakal, tenemos que atacar, yo creo, eso sí. Para poner un montón de criaturas más en mesa. Lo digo para intentar ganar la partida. Nosotros, tiene cuatro atacantes. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano, ¿vale? Porque puede tener cartas de proliferar. Doble colmena de Skrelp. Es un montón de criaturas atacantes. Vale, vamos a jugar tierra de turno. Vamos a atacar con Animpakal, ¿vale? Y se va a morir y va a poner tokens 1-1. Vale, vale, está bien esta partida. Se puede hacer algo, se puede hacer algo, ya veréis. Vamos a poner contador más 1-1 sobre Animpakal. Atacamos con Animpakal, de modo que ponemos un montón de criaturas atacando. Vamos a tener bloqueadores suficientes gracias al Baird y a la Animpakal que vamos a poner enderezada para bloquear. Y al token 1-1 que va a poner la veterana. Y al token 1-1 que va a poner esto, el Baird. Vale, entonces es un ataque bastante potente. No está mal. Pegamos de 7, con lo cual ponemos un reloj muy rápido en las vidas del rival. En un par de turnos ganamos esta partida. Y vamos a recuperar los tokens de la centinela. Porque jugamos One More Time, Animpakal. ¿Estás seguro de que la quieres jugar? Sí, estoy completamente seguro. La necesitamos en mesa, enderezada para poder bloquear. Ojo que tiene que va a jugar carta de la mano. Prolifera, nos pone 9 contadores. Así que con el proliferar y que mira 3 cartas, lo mismo vuelve a proliferar y nos gana igualmente. Una lástima porque quedaría muy bonito ganar esta partida. Que quedaría precioso ganar esta partida, sería maravilloso. Y luego el Baird. Y podemos jugar la Eiganjo sobre su centinela del anexo si es que decidiese atacar. Que no va a pasar, lógicamente. Pierde otras 2 vidas. Le quedan 14. Por tanto, nosotros representamos daño letal para el siguiente turno. Y no tiene proliferar. Vale. Aguantamos un turno más vivos. Solamente puede bloquear con 2 de todas sus criaturas. ¿De acuerdo? Y ataca. Ataca y pierde. ¿Vale? Ataca y pierde porque le matamos esto. El ataque no tiene ningún tipo de sentido porque tenemos bloqueadores más que de sobra. Para matar al oponente. Y de hecho, es posible que se rinda en este momento. Es posible que aquí el rival diga, madre mía, qué paliza me acaban de pegar. Vaya remontada la acabamos de hacer. O tenía vínculo vital. Tenían todas sus criaturas, tenían vínculo vital. Por tanto, aquí ganaba 3 vidas con el ataque. Y luego ganaba otra vida más con el siguiente bloqueo. ¿Vale? Es decir, ganaba 3 vidas, subía 17, 18, perdía 2. Tenía 16 vidas. Yo tenía que atacar al menos de 16, quitando un bloqueo. Teniendo un bloqueo en cuenta, como os digo. Ahí el más 2, más 1. Si subía 18 vidas y un bloqueo. Tenía 18 vidas más un bloqueo. Yo no lo mataba en el siguiente ataque, creo, ¿no? No, no, yo diría que no. Contador más 1, más 1, aquí. Bueno, dependería de lo que robásemos. Podría llegar a ocurrir que con un buen robo... Sí, pero no, yo creo que no. Yo creo que no lo matábamos. Por tanto, él se ha rendido prematuramente porque podría haberse robado una carta de proliferar y ganarnos la partida. Así que, bueno, gracias por rendirte antes de tiempo. Casi seguro que íbamos a ganar, pero no era 100% seguro. Bueno, pues sale el rival. No tenemos carta ni de coste 1 ni de coste 2. Es un clarísimo mulligan. Segunda mano, bastante mejor que la primera. De hecho, podemos hacer defensora, refuerzos decididos. Sanín Pakal, que aún saliendo el oponente creo que es una buena salida. Y vamos a por ello. Bueno, hay que doblar una de las cartas, que va a ser la que tenemos repe, los refuerzos decididos. Y venga, salimos con caverna de ánimas, nombrando a soldado, por supuesto, porque para eso es un mazo de soldados. Y la carta de coste 1 que vamos a meter en mesa directamente de primer turno va a ser la defensora. El rival ha salido con tierra, azul-negra, Painland. Puede ser un mazo de combo, aunque también puede ser doble Painland, ¿eh? Va a perder muchas vidas aquí el rival. Vamos a jugar la Soquenzan. Necesitamos ese mana rojo para otro tipo de hechizos que no sean criatura. Voy a jugar los refuerzos decididos y vamos a activar la habilidad de la defensora del cielo interior. Como digo, bueno, creo que este ataque de 1 no tendría mucho sentido. Es mucho mejor ponerle un contador más 1, más 1 y adivinar 1. Y viene otra tierra más. Vale, el problema. Bueno, ¿la necesitamos? Sí, necesitamos la cuarta tierra para jugar a Mirel, pero es muy probable que robemos más tierras. Entonces, la vete era para abajo. Tenemos la tercera tierra en mano, que es suficiente para jugar el siguiente turno y ya veremos qué pasa más adelante. Si no robamos tierra para Mirel, pues ya veremos qué vamos haciendo. Entonces, ahora ya sí que vamos a atacar. Vale, creo... Es probable que esta Nimpakal sea contrarrestada. Ahora bien, si no es contrarrestada, pues genial, ¿no? No es contrarrestada, lo cual ya me está empezando a extrañar que el rival lleva 3 turnos y no ha jugado nada. Con esta Dimir, entiendo, de control, no parece que sea de combo, habría estado haciendo ya cosas, ¿no? Al menos roba cartas o algo por el estilo. Y la midrange, lo mismo, ya habría jugado alguna criatura o alguna cosita. Pues es la de combo y juega... Es la de combo, porque llevan el scap almacenador este, pues lo ha jugado un poquito en plan a la desesperada, pues para tener un bloqueador simplemente y para no morirse tan rápido. Yo estoy aquí dispuesto a morirme rápidamente, así que voy a atacar con todo y que el rival bloquee como quiera. Bueno, ya sabéis que podemos poner contador más 1, más 1. No sobran impacal. Bueno, lo ponemos y pone estos 2 tokens atacando. Me va a bloquear a la defensora, pero si me bloquea a la defensora le pasa un montón más de daño. No me importa perder la defensora si a cambio lo dejamos ya solamente con 7 de vida, porque el siguiente turno representamos daño letal. Si no hace nada más, si no elimina a alguno de nuestros atacantes. Una partida lamentable para nuestro rival. Vamos a por la siguiente partida. Bueno, sale el oponente, pero tenemos curva de mana inicial turno 1, turno 2. Y luego ya si robamos la tercera tierra y la cuarta, pues empezamos a irnos... Uy, qué buen robo. Una llanura además que nos impide perder... Nos ayuda a no perder más vidas. Y el rival sale con tierra blanca, verde, azul, triple. Con lo cual seguramente sea algún tipo de mazo. Domain. Llevará inmovilización de las líneas místicas. Y bueno, sorpresa. Lleva también Denik. No me gusta nada ese Denik. La verdad es que nos viene un poquitito mal. No quiero perder muchas vidas. Voy a intentar evitar perder vidas. Así que bueno, voy a jugar esta tierra. Y vamos a jugar el Byrd reclutador a Arjiviano. Por cierto, buena noticia. Tenemos tres tierras. Así que podemos incluso jugar la llamada a la líder de guerra. Y quizás el siguiente turno, atacar. El rival ataca. Gana dos vidas. Sabe que nuestro mazo es un mazo agresivo. Así que ganar vidas siempre es bueno para él. Quita el bloqueador de en medio. Lo cual es una buena noticia. Pero imagino que tiene removal. No, lo que tiene es otro bloqueador. Pero mucho peor que el anterior. Tercera tierra por nuestra parte. Y creo que aquí la jugada es llamada a la líder de guerra. Porque vamos a hacer un montón de daños. Porque vamos a poner tokens. Y luego la hélice ya la gastaremos más adelante en Denik. Creo que es mejor. O sea, podríamos hacer oficial más hélice. Pero es mucho mejor esto. Yo creo. Espérate, podríamos hacer oficial más hélice. O podríamos... Me gusta más esto. Me gusta más tener ya en mesa la llamada a la líder de guerra. Porque a partir de aquí ya todo lo que vayamos haciendo... Esto no hace falta que ataque, ¿verdad? Ataquemos... O sí. No voy a atacar. Atacamos solamente con Baird. Si quiere bloquear, que bloquee. Perdemos dos daños. No ha bloqueado. Así que perfecto. Sí habría bloqueado siempre a la defensora. Ponemos token no uno. Que es dos gracias al más uno más uno. Y encima le hacemos un punto daño. Esta es la parte bonita del mazo. Cuando tienes la llamada a la líder de guerra... Y tienes el Baird en mesa. Todo empieza a tener más sinergia, ¿verdad? Son dos cartas muy sinérgicas. Y que... Se les ha dado poco bombo. Podríamos hacer doble block. Pero no me interesa. Para eso tenemos la hélice de lámpagos. Yo creo que más adelante la podremos utilizar mucho mejor. A ver, él lleva bastantes criaturas. Así que lo mismo no lleva removals masivos. Vamos a jugar tierra de turno. Nombramos soldado. El trono andante. Sí, hay que jugar el trono andante. Pero lo podemos jugar después. No corre prisa ahora. Así que voy a atacar antes de nada. Espero que no haya muchas sorpresas aquí por parte del oponente. Y jugaremos después el trono andante. A ver, tiene azul, verde, blanco. Es una band con Denik, con Shiheki. Supongo que va a bloquear con Shiheki al 3-3. Supongo. Y va a activar su habilidad. El Shiheki es lento, pero es una carta bastante buena, ¿no? Vale, aquí le ha provisto de algunas poquitas vidas. Y vemos en su mano mandar al diablo. Denik. Vale, pone tierra en juego. Denik al cementerio. Lo demás al cementerio. Vale, y yo creo que vamos a jugar el trono andante. Porque además va a hacer que pongamos dos tokens con el bard. Puede tener removals masivos, ¿vale? O sea, imposible no es. Podría tener un removal masivo y me lo mata todo. Pues me lo mata todo, pues me lo mata todo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero vamos a tocar madera. Vamos a esperar que no sea así, que no tenga removals masivos. Se disparan dos veces la habilidad de Bird. Y ponemos otros, le hacemos otros dos puntos de daño. O sea, es decir, si no tiene un removal masivo ahora, el siguiente turno podría estar perdiendo la partida del oponente. Porque además tenemos la hélice para eliminar este bloqueador antes de atacar. Nos rompe la llamada de la hélice de guerra. Sí, bueno, no pasa nada. Buscamos tierra que va a ser maná blanco, supongo. Aunque necesitamos doble rojo, lo tenemos también, ¿eh? Lo tenemos también en mesa. Y hace un ataque suicida, lo cual significa que tiene un removal masivo. Tiene un removal masivo, nos va a matar todo, por eso bloqueo. Para que al menos no nos haga los dos daños. Y ahora tenemos que empezar completamente de cero. Lleva caída solar. Muy bien, llevas un mazo lleno de criaturas y además con anticriaturas masivos. Un genio. Vale, Bayer, vamos a por todas, o sea, le quedan 15 de vida. Ojo, al 6-6 que pone con eso. Y al final de su turno metemos los refuerzos decididos en mesa. Pero con 15 vidas y un 6-6 ya no vamos a poder ganar la partida, supongo. Así que me temo que esta partida nos la va a ganar este mazo de control. Que lleva un montón de denics y cosas de ese estilo, pero que es más que eso. Y esto lo puede convertir, tiene dos manas enderezados. Malas noticias, partida pérdida. Aquí ya prácticamente no nos salva nada, porque nos costaría muchísimo, muchísimo remontar. Yo creo que nos vamos a rendir. Sí, le puedo matar el denic y eso, pero bueno, ¿qué más da, no? Vale, hemos tirado los refuerzos decididos. Se ha parado la prioridad. ¿Qué pasa? Bueno, se ha parado la prioridad porque el rival no está atento, ¿no? Porque puede activar esto. No es que tenga un contrahechizo, hermano, que puede tenerlo, ¿vale? Pero estaba pensando en tener un contrahechizo. Sí, seguramente lleve cuatro contrahechizos. Seguramente lleve contrahechizo, ¿no? Porque parece que es un mazo bastante, bastante controlero. Los denic y los shiheki me han hecho pensar que lo mismo. No llevaba remontar masivos, pero nada, esto es una band control bastante asquerosita, ¿no? No tenemos forma de matar el 6-6 este. Bueno, matemos esta cosa. Y vamos a atacar lo suficiente como para poner contados a Blanin Pakal. Que ponga a queriduras atacando. Y que el Baird ponga otro token al final del turno, ¿vale? Así que vamos a atacar con estas dos nada más. Es suficiente, ¿vale? Así hacemos que el oficial de alistamiento siga vivo. Que nos pueda dar un poquito de ventaja de cartas. ¿Vale? Aquí activa eso. Lo convierte en un 6-6. Nos bloquea una de las dos que a tres o uno que está atacando. Pero tenemos el Alin Pakal con un contador más uno, más uno. Y dos tokens atacando. Y ponemos otro token adicional con Baird. ¿Vale? Entonces, bueno, yo qué sé. ¿Quién sabe? A lo mejor se podría llegar a esta partida. A ver si hacemos un buen turno. Oye, ¿llevamos algo en el mazo que nos pueda servir? Tenemos... Mira, esta carta no es nada mala realmente. Vamos a volver a hacer el mismo ataque de antes. Es un poquito peor. Porque ahora tiene dos bloqueadores en lugar de uno. La verdad es que eso de que nos matan en Pakal no son buenas noticias. Y bueno, vamos a rendirnos. Venga, Batú, ganas. No podemos hacer nada. No voy a perder más tiempo con esta partida. Venga, va. Jugamos una última partida. Salimos nosotros y tenemos una de las mejores manos que hemos visto en todas las partidas. Nos la vamos a quedar. Tenemos tres tierras. Tenemos múltiples hechizos variados. Me gusta bastante esta mano. Y creo que vamos a hacer un poco como hemos hecho en otras partidas. Defensora de acción interior de primer turno. Seguida de refuerzos decididos para poder activar la habilidad de adivinar en el segundo turno. Y así mejorar nuestro robo. El rival sale con llanura y defensora. Mirror Match. No. Él juega Boros con Buk. Pero no sabe lo que nosotros jugamos. No se lo esperas. Espero que no se lo espere. De hecho, seguro que no se lo espera porque nuestro mazo es bastante sui generis, ¿no? Él posiblemente haga algo muy similar, ¿de acuerdo? Baird. ¿Para el siguiente turno lo queremos? Yo creo que no. El siguiente turno es para Veterana del Asedio. Aunque no es nada malo. Queremos más bien Animpakal, ¿verdad? O algo por el estilo antes que Baird. O una Mirel. Vamos a tirarlo para abajo en busca de Animpakal o esa Mirel. O de una Cuarta Tierra para el Trono Andante. Claro, por supuesto. Siguiente turno. Veterana del Asedio. Lo que vamos a hacer es crecer la defensora del cielo interior otra vez. Pues sí. Vale. Nos mata una criaturita pequeña. Porque él todavía no sabe que nuestro mazo no es de convocar. Por eso es relevante matar criaturas pequeñas. Os lo digo siempre. Si el mazo es de convocar, elimina las criaturas. Vale. Y aquí ya es donde le va a borrar la cabeza porque esta no se la espera. Veterana del Asedio. ¿Por qué? Vale. Vamos a... Vamos a activar otra vez la habilidad de la defensora. Hélice de Relámpagos. Me gusta. Y además tenemos ya cuatro tierras. Me gusta, me gusta. Y vamos a ponerle otro contador más a la defensora del cielo anterior para que ya sea cuatro o cinco y ya tenga Vuela Vigilancia y podamos atacar y bloquear con ella. Vale. Entonces, siguiente turno. Trono Andante. ¡Guay! Qué partida más bonita. O Hélice de Relámpagos para matar esta cosa. Para que no crezca demasiado y para que no junte demasiadas criaturas en mesa. ¿Vale? Y para que no pueda atacar con tres y resolver el caso. Difícil decisión. No me digas. Esto no es normal. No... Bueno, a ver si alguna vez se ve. Tampoco es... No es normal, pero tampoco es rarísimo. ¿No? A veces se ve. A veces se ve. Venga, va. Se lo permitimos. Vale. Quiero... Yo creo que vamos a meter presión con esto. Creo que es mejor el Trono Andante. Y aquí ya al rival le acabamos de volar la cabeza. Todavía estaba pensando que era un mazo de... Convocar como el suyo, pero nada más lejos de la realidad. Contador más uno, más uno. Contador más uno, más uno. Doble contador más uno, más uno. Taco de seis. No te la esperabas, ¿verdad? Y dejamos un bloqueador 4-4 con Rebatir. Dos, además, en mesa. O sea, cuidadito. Esta carta es muy buena. Por cierto, que la venimos jugando últimamente mucho porque estamos jugando mazos de humanos, mazos de soldados, mazos de tribales en general, ¿no? Vale. Nos mata la veterana del asedio. Qué lástima no haber gastado la Hélice de Relámpagos antes. Pero bueno, tampoco pasa nada. Porque le quedan 14 de vida. Vamos a atacar a ver si él hiciese algo extraño. Tenemos la Hélice de Relámpagos. Si veo que nos puede poner en apuros. Vale. Se come otros 8 de daño. Baja 6 de vida. Y... Es que Mirel es muy bonita, ¿verdad? Hay que jugarla a Mirel. Le quedan 6 de vida. Por tanto, élice... Si robamos una segunda a élice ahora, también ganamos, ¿no? Por cierto, Mirel... Ya sabéis lo que hacer con esto. Es una locura. Pones los tokens... Vale. Evangelistas son dobles bloqueadores, ¿vale? Y refuerzos decididos. Vale. Y se va a poner a adivinar. Entonces... Pero gira bloqueadores. Y como le quedan solamente 6 de vida, yo solo tengo que atacar y tirarle esto a la cara. Y ganar la partida. Posiblemente, ¿eh? Tampoco estoy 100% seguro de que eso vaya a ser así. Le vamos a matar este bloqueador posiblemente, ¿no? A ver si se va a rendir. Si es que... Da igual. Se podría haber tirado esto a la cara. Pero se va a rendir en este ataque. Así que... Hey, tendría que haber jugado la oficial de alistamiento antes de atacar para poner más tokens con Mirel. Así que ponemos 12 tokens solamente. Si no, habríamos puesto... Creo que 3 más, ¿no? Habríamos puesto 15 en total. Pallo mío, pido disculpas. No volverá a pasar. Está obligado a bloquear, ¿vale? Con 6 de vida. Hacer los 2 bloqueos. Y hacemos un intercambio más que justo para nosotros. Y... Vale. Y victoria. Obviamente, él no puede atacar, ¿vale? Para resolver los casos. Porque moriría. Y de hecho, muere igual porque tenemos 12 atacantes. Tendríamos que haber jugado la oficial de alistamiento antes de haber atacado para haber puesto más tokens en mesa. Pero creo que ya ha dado igual 12 que 15. Me ha gustado bastante el mazo. No me parece que sea el mejor mazo de estándar. Ni muchísimo menos. Creo que son mejores otras versiones de soldados, de humanos o Boros con Vogue mismamente. Pero creo que es un mazo decente. Y sobre todo divertido y original y distinto. Hemos visto mil cosas que hace el mazo muy locas. Con el trono, con Mirel, con Anin Pakal. Como mínimo, como mínimo, bastante original y divertido. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!